Imparables Espléndidos de Salvia Me comentan que te casas, me comentan que te casas Esto a mí no me da pena, esto a mí no me da pena Porque yo después de ti, porque yo después de ti Me queda media docena, me queda media docena Si hubieras sido adivino, si hubieras sido adivino Te hubiera hecho una cría, te hubiera hecho una cría Para que no andes diciendo, para que no andes diciendo Que nunca has sido mía, que nunca has sido mía Los secretos que tuvimos, los secretos que tuvimos Solo quedé en mi memoria, solo quedé en mi memoria Y ahora que ya te casas, y ahora que ya te casas Vas a ser una señora, vas a ser una señora Teis y García Ramírez, promotora a Franza Seguimos adelante Zapatías Aiguán, marcando la diferencia Oye Benestor Me comentan que te casas, me comentan que te casas Esto a mí no me da pena, esto a mí no me da pena Porque yo después de ti, porque yo después de ti Me queda media docena, me queda media docena Si hubieras sido adivino, si hubieras sido adivino Te hubiera hecho una cría, te hubiera hecho una cría Para que no andes diciendo, para que no andes diciendo Que nunca has sido mía, que nunca has sido mía Los secretos que tuvimos, los secretos que tuvimos Solo quedé en mi memoria, solo quedé en mi memoria Y ahora que ya te casas, y ahora que ya te casas Vas a ser una señora, vas a ser una señora Así, así, hermancito Torres, William Terrio Y mi gente de Cajamarca Noches y días pasamos, lleno de felicidad Ahora ya casadita, tienes que olvidarme ya Recuerda que si en la vida, nada podemos hacer Solo te quedé el recuerdo, recuerdo de mi querer Noches y días pasamos, lleno de felicidad Ahora ya casadita, tienes que olvidarme ya Recuerda que si en la vida, nada podemos hacer Solo te quedé el recuerdo, recuerdo de mi querer